Yo vine de un pasado triste Yo vine de un pasado oscuro que me lastimaba Yo vine buscando la luz que iluminaba el diablo Y lo encontré en tus ojos Ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo Ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo Que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos Que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos Ayúdame a vivir la vida Al caminar, al caminar Ayúdame a vivir la vida Ayúdame a vivir la vida Vas Vas Fue de tu piel Lo entendamos No sé cuál es el misterio negra Pero me tiene enamorado No sé cuál es el misterio negra Pero me tiene enamorado Amorados. Ay, mi vida, ay, mi amor, yo te quiero mucho. De las penas que tenía en el alma cuando vi tus ojos desaparecieron. No sé lo que tenía en tus labios, pero mi pasado se murió en tu beso. Te vine a regalar mi canto, sabes que es lo mejor que tengo. Te vine a regalar mi canto, sabes que es lo mejor que tengo. Yo creo que por quererte tanto, mi vida se quedó en tus besos. Yo creo que por quererte tanto, mi vida se quedó en tus besos. Ay, no sé qué tienes tú al caminar, al caminar. Ay, no sé qué tienes tú con tu mirar, con tu mirar. Será el color de tu piel morena, será tu pelo desordenada. No sé cuál es el misterio negra, pero me tienes enamorado. No sé cuál es el misterio negra, pero me tienes enamorado. Será tu cuerpo, será tu boca, pero me tienes enamorado. No sé cuál es el misterio negra, pero me tienes enamorado. Será tu pelo, serán tus ojos, pero me tienes enamorado.